RISPIR SEGA Me llamo Bruce Bates Estoy intentando detener a 4 RISPIR 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 Si, mi camino no dejes que usted Sí, señor ¿Qué es la fábrica? ¡La cabezas, Banner! Algo nos atacó ahí dentro, general, y no era ningún gorila. Si Banner sabe lo que era, le encontraré y le pisa en el cuello hasta que me lo diga. Ese era Banner. Va a tener que explicarme qué ha querido decir. Banner trabajaba en una rama derivada de la biotecnología. Esa es nuestra obra de ingeniería. Banner estaba trabajando en una solución biológica. Quería mejorar al hombre, en vez de su equipamiento. ¿Quiere decir que se convierte en esa cosa cuando quiere? No sabría responderte a ese soldado. Banner era excepcional, único, pero es un científico. No es uno de los nuestros. ¿Por qué no le llevamos los datos a otra persona? Él es los datos. Por lo que me respecta, su cuerpo entero es propiedad del ejército de los Estados Unidos. Me he acostumbrado a la brutalidad del monstruo, pero a veces me sorprende cuando tiende una mano a los necesitados. Aprecio y temo esos momentos a partes iguales, porque por mucho que quiera atribuirme sus buenas acciones, también tengo que responsabilizarme de sus crímenes. Cuando llegues al borde, salta. Cuando llegue al borde, salta. ¿Los he visto? ¿Por qué? Tío, la cabeza. Gracias por salvarme. Me llamo Ruth Jones. ¿Qué ha pasado? ¿Estás donde? He estado mejor. Soy Bruce. Bruce Banner. ¿El doctor Banner? ¿Sabes? Te lo explicaré más tarde, pero tiene que ver con el enclave. Es la creación de cuatro científicos, cada uno con su propio jefe. Usan Manhattan como campo de pruebas gigante. Los payasos del tejado eran de la División Minerva. Son especialistas en inteligencia artificial transformada en control mental. Descubrí cosas que no sabía haber descubierto. Y de tener esos tipos. Esa cosa, si te pusieras de mi parte... Esa cosa no se pone de parte de nadie. Me ayudó, ¿no? Mira, si me quedo solo, soy yo hombre muerto. Así que si querías que muriera, deberías haberte ahorrado de ti. ¿Y cómo sabré que necesitas ayuda? Ponte este transmisor en el oído. Con suerte no se hará añicos cuando te transformes. ¿Dónde lo has sacado? No, me imaginas lo que puede haber en los sitios en los que no deberías mirar. Por cierto, ten cuidado. Hay una gran presencia militar en la ciudad. Creía que iban a por el enclave, pero igual iban a por el... Ross. Señor, hemos organizado el objetivo en Manhattan. ¿Usa la unidad especializada alfabetizatural? Sí, señor. ¿Qué pasa? Por un peligro. La división Ceres me persigue. ¿Ceres? Los especialistas en ingeniería genética y armas químicas de la enclave. Esto, he tomado prestado un tanque. ¿Has tomado prestado? Es una larga historia. Yo tengo que llegar a un sitio seguro. No deberías estar evitando problemas en lugar de ir con otros. Sí, debería intentarlo. Gracias, tío. Siguiendo una pista. Te llamaré cuando sepa algo. Tengo información sobre Vulcan, la división de manipulación del clima. Está fabricando una especie de bomba terremoto. Si me ayudas a encontrarlos a tiempo, creo que podré desarmarlas. Porque no lo dejamos por ahora. No podemos. Son demasiado peligrosos y la gente podría acordar a tu oligio. Si quieres, me encargo yo solo. No quedan indicios que me digan que está pasando. ¿Y qué hacemos ahora? Me he topado por algo grande. Literalmente. Es un robot enorme. Hola. Hola. ¡No hay nadie más duerme! Según día de autodestrogía, no me gusta. Te debo otra vez. Si alguna vez necesitas algo, ¿eh? Sea lo que sea. Puedes juntar conmigo, ¿vale? El monstruo que hay dentro de mí no descansa nunca. Tengo que encontrar una cura. No puedo dejar que nadie me detenga, y mucho menos aquellos que usarán esta terrible maldición como arma. Te daremos una dosis muy pequeña. Necesito que estés alerta y fuera. Al primer signo de efecto secundario, paramos y quedarás fuera del equipo hasta que se te pase, ¿ok? El señor azul, supongo. Señor verde, por fin nos conocemos. La verdad es que yo dudaba que fuera real. Me preguntaba cómo sería una persona con tanto poder en su interior. De ninguna manera me esperaba un joven tan normal estrechando mi mano. Le agradezco su ayuda, Dr. Sterns, pero le estoy poniendo en peligro. ¿Cree que podrá ayudarme? Creo que sí, Bruce. ¿Has traído la muestra de sangre? ¿Sabes? El ejército tiene algunos datos que me ayudarían a completar el análisis. Si los tuviera en mi poder, creo que tengo un amigo por valor de todos. Excepcional. Deberías hablar con Simon Utrecht. He leído mucho sobre sus investigaciones. Son muy parecidas a las tuyas. Espero que no. Como puede ver, como rato, voy a usar radiación atmosférica para recriar el experimento de biotecnología de Utrecht. Señor Utrecht. Por favor, llámame Simon. Señor Utrecht. Ese experimento solo tuvo éxito una vez. ¿Qué le hace pensar que volverá a salir? La energía que usaré es mucho más estable que la radiación gamma. Pasaré a la historia como el hombre que hizo que la especie humana asumiera el siguiente estado evolutivo. Tu hermano y Michael ya fueron. Compartiré las recompensas con a quienes te colaboran. ¿Querrás ayudarme, doctora? Puede juntar conmigo y llámame. Simon Utrecht es un hombre de negocios sin escrúpulos. Yo casi le llamo cuando empecé a buscar una cura. Pero me lo pensé mejor. Espero que no esté haciendo pruebas con radiación solo sin ningún. No tiene ni idea de las repercusiones. ¿Qué es eso? Ese monstruo ha destruido la antena. Pero mira, el método funcionó. Hemos evolucionado. Démosle una lección a esa cosa. ¡Siena nivel! ¡Humanos en creintes! Podría haber salido a ver. Es verdad. Pero el experimento fue un éxito. Ahora somos algo más que simples humanos. Y si esa cosa se vuelve a cruzar en nuestro camino, lo mataremos. No puedo conseguir datos fiables de tu prueba sanguínea. Todo está interfiriendo con mis análisis. El origen debe estar cerca. ¿Puedo encontrarlo y alejarlo lo suficiente? Si no, no puedo continuar. ¡Detenedle! ¡Tenemos lo que buscábamos! ¡Volviendo a la base! Hola. Las ondas de radio escondían nanobots. Necesito esos nanobots para crear un mecanismo de infiltración de la cura. Dios mío. Increíble. El enclave. Es una organización dirigida por científicos que deberían preocuparse del bienestar de la humanidad. Conozco de primera mano los horrores que los científicos infligen sobre los humanos. Tengo que encontrar una manera de detener tanto a ellos como a mí mismo. La derrota de Kiklox era improbable. Estamos dispuestos a mandar más. Los robots son perusos. Hemos traído máquinas que absorberán la energía de Manhattan, el viento, e incluso la energía bioeléctrica de los ciudadanos. Gracias por venir, Bruce. ¿Qué está pasando? El enclave ha pasado a la acción. He oído que han colocado máquinas absorvedoras de energía en puntos clave de la ciudad. Ten cuidado. Esas cosas te dejarán seco si te acercas. Dirígete hasta el centro de la ciudad. El enclave ha colocado bombas químicas. Véalas al agua salada antes de que se produzca la catálisis. Tengo mucho tiempo para pensar. Últimamente no dejo de pensar en Ross y el enclave. Ross es un soldado de la antigua usanza. Centrado, resoluto y determinado. El enclave no tiene esa resolución, pero son más peligrosos. Tienen múltiples planes. Los puestos en acción simultáneamente y sin que nadie se dé cuenta. A pesar de la intervención de ese monstruo, el plan sigue adelante. Las bombas más pequeñas deberían causar el mismo daño o más que la bomba más grande. Las tropas estén preparadas para hacerse en el control del territorio. Una vez que este es espacio, la victoria está cerca. Las tropas del enclave han vuelto a las zonas contaminadas de la ciudad. Ya han producido más dispositivos absorvedores de energía. Tienes que sacarlos de ahí. Profesor, dentro de lo que es capaz de la enclave, ver que una ciudad sea totalmente inhabitable me está haciendo enfadar. Me está haciendo enfadar mucho. Ha estado bien. Ahí fuera hay muchos monstruos. Algunos no son tan fáciles de ver como Hulk. Pero dudo que él esté entre los peores. Estoy preocupado, querida. La obsesión del viejo Thunderbolt con capturar a Baner Vivo pone en peligro a nuestros hombres. La estrategia del general es sólida, comandante Talbot. No necesitamos a Baner Vivo para saber qué hizo. Una autopsia nos dirá lo que necesitamos saber. ¿Compartido? Sí, señor. No necesitamos a Baner Vivo para saber qué hizo. Bruce, el enclave ha creado un dispositivo de control mental en masa. Sus tropas están protegidas contra sus efectos. Necesitamos sus datos para crear una medida para contrarrestar los efectos. Voy a necesitar tu ayuda. Enviamos más soldados. Tenemos que detenerle. Lo peor de convertirme en Hulk es estar atrapado en mi propio cuerpo. Si los ojos son el espejo del alma, yo soy ese reflejo, luchando por salir. Espero que el control mental del enclave no sea algo parecido. No me gustaría que nadie sufriera este horror. Es todo en peligro. Va detrás de los datos que he robado. ¿Puedes detenerme? Maldita sea. La cosa se ha puesto fea. El enclave ha adoptado los datos robados. Miren a destruir el edificio. Necesito tiempo para salir de aquí. Ve al doctor Sturms tan pronto como puedas. Ha terminado la medida justo a tiempo. En cambio, activa una antena de control y tú eres el único que puede esperarles. Con esto será suficiente. He modificado el transmisor con los datos que me disteis. Con esto debería bastar para anular las señales del control mental del enclave. Bien hecho, doctor. Pero todavía tenemos que derribar esa albina. El enclave la usa para atraer a la agencia sus máquinas de absorción de energía. El suministro de energía está fallando. Desviar con una energía hacia la torre. ¿Qué ha ocurrido? He visto un gran despeño de energía en mi batalla. El incierto de ADN que hemos desarrollado no ha dado resultados satisfactorios. Los Herbaria han mejorado. No son inestables. Estamos escorriendo de vuestros fracasos. Hulk ha desbaratado todo lo que habéis puesto en táctica. ¿Qué habéis hecho para verificar la situación? La fuerza y el tamaño de este androide se pueden comparar a la de Hulk. La configuración de dos cabezas le trafiere tiempos de reacción más rápidos. Una comprensión de la situación mejorada y capacidades sensoriales adicionales. Deberíamos usarlo inmediatamente. Bruce, el enclave ha construido otra antena de control. Está en Times Square. La señal de emisión es lo suficientemente potente como para cubrir todo Manhattan. No os detengáis gusanos. Ya estamos casi listos para dejarla. Mira, parece que tenemos compañía. ¿Qué creen que de él? Yo estoy ocupando con los enemigos que tenéis. ¿Qué haremos en el esfuerzo? Estamos listos. ¡Oh, mierda! Veamos cuál de nosotros es más fuerte. ¿Qué más me da en Hulk? Mi hermana no opina lo mismo. Parece que las nadas de cero sin un arma han vuelto a fracasar, pero de las cenizas de vuestro fracasor no usaré para conseguir su victoria. Parece que esos ataques no tienen nada que ver con tu amigo, el general Rawls. Es una obra de un comandante del ejército llamado Glenn Talbot. ¿Me conoces? Me acuerdo de Talbot. Me flirteaba con Betty cuando llegó al laboratorio. Un muchacho inventador. ¿Betty? Alguien que conocía. Puede que sea eso por lo que te odia. Bruce, ese tipo me ha mal explicado. Ha llegado la hora de aventarnos a Talbot. ¿Alguna idea? Podríamos comenzar usando a la prensa. El plan de los helicópteros ya ha funcionado. Talbot se ha esfumado. Si encontramos su helicóptero de transporte, nos llevará a la base. Talbot me ha cogido. Bruce, es una trampa. Ah, Rick. Está usando a Rick como un suelo. Está haciendo entrar. Talbot no le voy a gustar cuando me sale. Rindete, Barret. Tenemos a tu pequeño acompañante. Malas noticias. El análisis muestra que las fluctuaciones de tus niveles gamma hacen que encontrar la cura sea una tarea casi imposible. No podemos dejarlo ahora. Bien, podríamos elevar tus niveles gamma. Ni pensarlo. Es demasiado peligroso. Es nuestra última opción. Pero no podemos conseguirlo si el enclave sigue interfiriendo. Ya se han llevado cosas importantes. El enclave tiene dos de ellos. Y el tercero está en manos del ejército. No va a ser sencillo. No va a ser sencillo, ¿verdad? Supongo que no. Pero necesito esos objetos para cambiar el vergador que aumentará tus niveles gamma. Seguiremos intentándolo. El ejército está transfiriendo mi antena de infusión de partículas a una base segura. El enclave tiene mi solución gamma refinada en un almacén del puerto. Supongo que quieren sacarla de la ciudad. Mi estabilizador de campo energético está en una base secreta del enclave. El Lower West Side. Necesito los tres elementos. ¿Rush? Soy Rick. He localizado material robado del Dr. Stearns. Necesito que me ayudes a recuperarlo. El terremoto me hace pensar que se avecina a algo más grande. Hulk siente mi ansiedad. Y eso le confunde. Y a mí no le ocupa. El origen de los terremotos está en un edificio del centro de la ciudad. El problema es Hulk. Debemos evitar que siga interfiriendo. Le estamos siguiendo con un arma capaz de matarle. Una vez que nos ocupemos de él podremos usar el arma con otros objetivos. Fantástico. Nuestro satélite está describiendo un avantage o síncrona sobre Manhattan. Hulk será el primero de muchos objetivos. Ted que sienta la ira de los cielos sobre su cabeza. El autor del edificio de control ha decidido provocar la vuelta del satélite. No podemos dejar que caiga en manos del enclave. ¿Hay alguna manera de revisar los datos de la investigación original? Necesito más información. Pero sería una negligencia si no te advirtiera que si nos pasamos en la dosis, incluso en un pequeño número integral, estos concentrados conllevan niveles extraordinarios de toxicidad. La universidad donde llegué a cabo de investigación podría tener lo que necesitas. ¿Brush? ¿Está bien? ¿Cuándo estás? Vale, lo siento, no quise. No tengo tiempo de explicarte nada. Pero necesito los informes de nuestra investigación inicial. No los encontrarás aquí. Mi padre lo confiscó todo. Se llevó todos los ordenadores que teníamos. Pero yo conseguí entrar antes de que se los llevaran. Tenía la esperanza de que nos ayudaría algún día. Betty, no sé qué decir. Ya le tengo, general. Solo tiene que dar la orden. Espeja que se le ha venido a placer. Maldita sea, me ha visto. Oye, no, están aquí. ¿Qué? Vete a casa. Tienes que alejarte de mi todo. Ahora, vete. ¡Brush! ¡Ahora! ¡El barro de alto! ¡Brush! ¡Deja que se vaya! ¡Aca, no hay aquí! ¡Ahora! ¡Déjate de la mano encima! ¡Porque, Bruce! ¡Deja que se vaya! ¡No! General, está vivo. ¡Evacuadle! Bruce, soy Betty. Necesito que me hagas un favor. Mi padre está a punto de atacar la base del enclave. Creo que no se da cuenta del poder que tienen. Ya sé que no tengo por costumbre preocuparme, pero no puedo dejar que le meten así como así. ¿Podrías ayudarle? Parece que el dinero ha llegado primero, señor. No necesitábamos su ayuda. Bruce, el enclave ha acabado con tres de las unidades acorazadas de Ross. Supongo que quieren ese tipo de armadura. Sé que parecerá una locura, pero sería aconsejable ayudar a Ross. No podemos dejar que el enclave obtenga una ventaja semejante. Supongo que el enemigo, mi enemigo, es la mejor opción. ¿Por qué hay otra otra ayuda? No lo sé. Puede ser. No lo sé. 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 Hulk está enfrentado al ejército y al enclave. Y estos a su vez están en guerra entre sí. Si Hulk pudiera elegir un mando, ¿crees que lo haría? O destruiría todo lo que encontrara a su paso. Me gustaría regocijarme con la derrota de Hulk, pero a ninguno de nosotros le ha ido mucho mejor. Si queremos derrotar Hulk, necesitamos desentinar un papel más activo o más personal. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es una cuestión de elegir el lugar en el momento preciso. Puede que tenga más suerte y que el ejército no os haga el trabajo. No pensábamos que sobrevivirías o volvieras a andar. Será mejor que siga con lo que estaba haciendo. Esa cosa es milagrosa. Lo presiento. Si lo tenías, solo necesito un poco más. Estoy de acuerdo. Por eso he dado autorización para que recibas el tratamiento completo. Vamos a lo todas. Ya casi está, Bruce. Deberíamos probar la cura antes de usarla contigo. ¿Cómo vamos a hacerlo? He estado comparando tu código genético con las muestras de ADN de Enclave. Podemos usar su tecnología para nuestra prueba. Necesitamos un simulador genético. Señor Verde, la Enclave ha creado una bioarma. Tenía la esperanza de poder realizar una prueba real. Si consigues llevarme hasta allí, creo que la cura la destruirá. ¡Eso, Roboto! ¡No se acerquen! ¡Aquí corre el peligro! Ha sido vigorizador. Y ahora sabemos que la cura funciona. He averiguado que Ross está transportando un arma experimental y que quiere probarla personalmente porque no se fía de Tarbot. ¿Qué ha venido de ser brusa? ¿Quieres que lo que me da les ajejar? Meats decía que aquel que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Cuando uno muy atraviesa las líneas de la sociedad, se convierte en un monstruo, aunque lo haga para luchar contra algo que él considera mucho peor. ¡Sántame de aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escundado! ¡Oh, que ha venido de ser! ¡Gracias a la cual es ella con ser rodeado! ¡Oye! ¡Dormirá a la disciplina como el hijo de todos. ¡J та! ¡Soy la hija de General Ross! ¡Anda! ¡Contemente más casual! ¡Maldita, general! ¡Anda, a lo que estamos! ¡Uy! ¡Usocha, gracias! ¡Han de nada confirmado de esas sombras! ¡Gracias! Rick, chenro Betty Ross. Encantado de conocerte, Betty. Tengo noticias para ti. El general Ross tiene a Talbot contra las cuerdas. Es hora de acabar con esto. Ten cuidado. Talbot es aún más peligroso cuando te ha encolado. Es tu última oportunidad, Talbot. Eres una desgracia para el uniforme. Ríndete. ¡Es perno, General! ¡Es perno, General! ¡Cuándo se da misión, te voy a encontrar por ahí! ¡Es perno! Estamos preparados para probarla, señor Verde. Cuando pueda llegar hasta aquí. Voy ahora mismo. No hace falta mejorarla, pero existe la posibilidad de que le cause la muerte. Si no funciona, estaré mejor muerto. ¡No tenemos un disparo limpio! Dejad que entrepodo acabado. ¡Esa es nuestra última opción! Estoy harto de esperar. ¡Capital, usted! ¡General, no os diré a por él! Aunque todo salga a pedir de boca, aunque induzcamos una transformación e inyectemos la dosis adecuada, no te puedo prometer que esto te cubre. No te quede que eso no sirva como antídoto para sufrir un agregazo especial. ¡Haga lo ha hecho ahora! ¡Hágalo ahora! ¡Noooo! ¡Hágalo ahora! ¡Hágalo ahora! Ojalá que haya sido este último, pero es difícil saberlo porque ninguno de los especímenes de pruebas sobrevivió. ¿Especímenes de pruebas? ¿Qué especímenes? Bueno, tú no me proporcionaste mucho con lo que trabajar y no podías aprovechar esta oportunidad. Así que hicimos un concentrado y creamos más. Tenemos que acabar con todo. Estarás de broma. No sabes con lo que estamos tratando aquí. Pero ahora tenemos el antídoto. El ejército no quiere el antídoto, quiere un arma y se la consigue. Llevad a los dos al helicóptero, confiscadlo todo. Doctor Stearns, te esperamos de total colaboración. Bienvenido al ejército. ¿Qué le he hecho yo para merecer tal agresión? No es lo que ha hecho, sino lo que hará. Mira lo que les trajo de Banner. Parece que ya tienes algo de ello en ti. Quiero mal. Un avión lo que se convierte. Convirtame de eso. Pero desconozco que llevas en tu interior. La mezcla te podría convertir en una... Abominación. No es que no esté dispuesto. Pero necesito consentimiento informado. Y tú lo acabas de dar. No puedo creer, me estás haciendo esto. Si no fueras mi hija también estarías esposada. Tengo la obligación de... Aunque sea en el gancho. Es imposible. Tiene una visual. ¡A la vuelta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido sea! ¡Es Blonsky! No puede detener de ti. No puede detener de ti. ¡Siento bien! Solo yo, tu otro. Deje que se ha dado la cota. Es una locura. Se está teniendo vida. Lo siento. No te vayas, no te vayas. Espero que haya merecido la pena